Somos mucha gente, no solamente en Esquel, sino en toda la provincia que está movilizada por esta cuestión, esta reinvestida minera, queriendo defender siempre la vida, defender el agua, nuestros recursos, nuestros bienes comunes. Son recursos para las empresas, para nosotros son bienes comunes. Defendemos el agua y defendemos el agua en situaciones concretas que están pasando ahora y si destinaran el agua y los recursos de nuestros ríos para hacer represas para las mineras, para las grandes empresas que vienen con diferentes cuentos. Nosotros lo sabíamos, lo sabemos desde hace 15 años y de antes también, porque nos hemos informado, nos han informado incluso desde otros países que tienen minería y que son pobres, así que sabemos muy bien que la gente va a acompañar una vez más. Hoy estamos acá, somos muchos y bueno, nos emociona saber que tenemos la misma fuerza que hace 15 años y vamos a tener que tener mucha fuerza porque se vienen con todo. ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!